Hola a todos y bienvenidos a esta clase en donde vamos a ver las herramientas de borrador, tijeras y cuchilla. Bien, estas herramientas lo que nos van a permitir es en algunos casos, digamos, eliminar, en otros casos cortar y en otros casos como la cuchilla, también cortar, pero cortes de una manera diferente. Entonces vamos a verlas una por una, están todas juntas aquí en la barra de herramientas, encontramos en este botoncito, si pulsamos, herramienta borrador, herramienta tijeras y herramienta cuchilla. Las tres juntas. Vamos a empezar por borrador. Son muy sencillitas así que las vamos a aprender muy fácilmente. Fijaros aquí, tenemos un círculo y tenemos un cuadrado. Vamos a utilizar la herramienta borrador que está pulsada y entonces nos sale como la punta de un pincel con la que simplemente pulsando y arrastrando yo voy a poder borrar todo aquello por lo que pase, por lo que atraviese esa punta de pincel. Esta es una manera de borrar. Como veis, si yo ahora voy a la herramienta de selección con letra V, este elemento ahora es independiente, ¿verdad? Se ha cortado el círculo y tenemos ahora dos vectores, no solamente uno. Bien, volvemos a la herramienta de borrador. Si yo pulso la tecla intro, entonces me va a saltar su ventana de opciones. Aquí es muy, muy interesante porque podemos, esa punta del pincel, decirle el ángulo que queremos que tenga. Si por supuesto estamos trabajando con un círculo, pues el ángulo da igual. Pero si en vez de un círculo cambiamos la redondez, ya no es al 100%, sino que es al 50% aproximadamente. Veis que ya es una elipse. Entonces el ángulo sí que va a influir en cómo atacamos la figura que queramos, digamos, borrar. Y luego, por supuesto, el tamaño es clave. Ajustarlo bien para poder ser precisos dependiendo de, pues digamos, el vector, la figura de ilustración con la que estemos trabajando. Fijaros que 60 puntos va a ser mucho más grande. Ahora tenemos una elipse y tenemos un ángulo. Entonces nuestro borrado va a ser completamente diferente, ¿vale? Vamos a hacer formas completamente diferentes cuando borremos. Bien, pues ahí es jugar con las opciones de la herramienta. Y finalmente os quería mostrar también una opción muy interesante que es, por ejemplo, vamos a utilizar este cuadrado. Si lo selecciono, le voy a dar un trazo. Vamos a darle un grosor de, por ejemplo, cuatro puntos o incluso alguno más para que lo veáis todavía más claramente. Fijaros que yo también, aparte de utilizar el pincel de borrador, puedo utilizar la tecla Alt, pulsar y mantener. Y entonces hago formas, digamos, rectangulares, ¿vale? Esto puede ser también muy interesante porque si yo esta forma rectangular la solapo con el vector, fijaros que voy a hacer ahí este borrado. Suelto, pum, y he borrado esa esquina. Pero aquí lo interesante, y por eso no había puesto un trazo, es que el trazo, lógicamente, se va a mantener y recorre ese nuevo perfil. Si utilizo mi punta de pincel con ese ángulo, esa inclinación, ese tamaño, y atravieso esta forma que tiene un trazo, me va a separar estas dos figuras y me mantiene el trazo, ¿vale? Entonces ya es jugar. Jugar con el borrador es muy útil, os lo aseguro, se utiliza mucho. Así que, bueno, yo normalmente prefiero tener el ángulo en cero, la redondeza al 100% y el tamaño, pues bueno, voy jugando con él. Pero a veces sí que es verdad que cambiar el ángulo puede ayudarnos en momentos determinados. Bien, le decimos ok y saltamos a la siguiente herramienta, tijeras. Bien, la tijera, ¿qué va a hacer? Vamos a pulsar lo primero de todo, nos vamos a tijeras. Y fijaros que si yo ahora intento utilizar esta herramienta, no me deja. Me dice, utilice la herramienta de tijeras en un segmento o en un punto de ancla, pero no en un punto final. Y luego me dice de un trazado, un punto de ancla de un trazado. Bien, entonces aquí lo que me está diciendo es que la herramienta de tijeras va a funcionar no con rellenos, sino con trazos. Bien, pues vamos a darle un trazo. Le decimos que, por ejemplo, 7 puntos. Me acerco un poquito más para que lo veáis. Entonces me decía que esta herramienta funciona con puntos de ancla o trazados. Bien, si yo la pulso, me voy a este punto de ancla, clic. Yo ya he hecho ahí un corte. Mi trazo que era continuo, una circunferencia continua, ya no lo es. Aquí tengo un corte. Lo que pasa es que, como es una forma cerrada, pues no, digamos, puedo sacar repartido a ese corte que he hecho. Necesito un corte más. Si me voy aquí y otra vez pulso clic, ya he hecho dos cortes. Como veis, se me ilumina solamente la parte inferior. Si voy con la letra V y selecciono y muevo, pues ya veis entonces el resultado. He cortado el trazo y, por lo tanto, también la forma. Y tengo ahora dos vectores. Trabajando, como os decía, siempre en los trazos. Puedo cortar pulsando en puntos de ancla o puedo también simplemente cortar en el trazo. Fijaros que aquí arriba, sin haber seleccionado nada, este punto de aquí no es un punto de ancla. Es un punto normal del trazo. Hago un clic y ya ahí me ha hecho un corte. Selecciono y fijaros que me ha hecho un corte. Como no es una forma cerrada, ya entonces, pues, puedo cogerla, sacarla, moverla, etcétera, etcétera. Bien, como veis, la tijera también es muy intuitiva, muy sencilla y también muy útil. Aquí en este elemento, si pulso, otra vez nos encontraríamos con el problema de que no tenemos un trazo. Así que vamos a darle un trazo. Y simplemente para repasar herramienta de tijera, vamos a seleccionar un punto que no es un punto de ancla. Por ejemplo, este y por ejemplo, este. Letra V. Y ya entonces, pues, tengo dos elementos cortados por esos puntos específicos del trazo. Bien, saltamos a la última herramienta. Herramienta de cuchilla. Me voy a mi barra de herramientas, selecciono la última opción, cuchilla. Y fijaros que con esta herramienta lo que voy a hacer es, a través de pulsar y mantener, voy a poder cortar tanto trazos como formas, generándome yo una forma de corte. Ahí está. He atravesado mi forma circular, he creado esta forma como curva y se me ha cortado el elemento en dos. Letra V. Selecciono la parte superior, vuelvo para atrás, selecciono fuera. Ahora selecciono la parte superior únicamente y ya puedo moverla. Y vemos que se me ha cortado de manera súper sencilla gracias a la herramienta cuchillo. Con la herramienta borrador también podíamos hacer esto, ¿verdad? Lo que pasa es que la herramienta borrador tiene un grosor y digamos que va a eliminar una parte de la figura. Aquí no estamos eliminando nada, estamos realmente como separando sin perder centímetros cuadrados de la figura. Bien, para que lo veáis otra vez, en este caso al elemento le vamos a meter un trazo para ver la variación. Herramienta de cuchilla. Vamos a hacer una figura. Ahí está, suelto y ya estaría. Letra V. Pincho fuera, selecciono únicamente este elemento de la derecha, por ejemplo, lo muevo y ahí vemos cómo se ha mantenido el trazo, pero la figura se ha cortado. Esta herramienta de cuchilla, como la de tijeras, no tiene ventana de opciones. Si yo le doy a intro, tanto en cuchilla como en tijeras no va a pasar nada. Son herramientas sencillas, muy intuitivas y muy útiles. Bien, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado la clase. Estas herramientas las vais a utilizar mucho en vuestro día a día con Illustrator. Me despido y nos vemos en la siguiente clase.